Hizo reír a los Estados Unidos. ¿Ves algo? ¡Quietos, manos arriba! A los Golden Globes y hasta a los criminales. Vaya, vaya, vaya. Pero si es el payasito Peralta. ¡Está bien, estás arrestado! En la serie policial que también te hará reír a ti. ¡Eh, micro-san! Brooklyn Nine-Nine. A partir de lunes 21 de abril en CBS Very Funny.